Un camino de espinas, la locura que nos evaló Un amor incomprendido, el amor y el desamor La marea embravecida, recordando una emoción Dime si tú, rencor apasionado Digo tú, te sientes complacido Destruyendo con tus manos el amor Dilo tú, rencor apasionado Dilo tú, te sientes satisfecho Separando estos amores Dime si tú, rencor apasionado Y hasta te bailaba Eso cuenta mucho dinero, mamá, y no tiene ningún caso Ay, porque es tan coda Hija, te parece a tu padre Hay dinero, es para disfrutarlo Gabino no permitiría que yo pagara Ay, 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 ya, salió el macho Oye, por cierto, ¿a dónde fue el galán de galanes? Iba a buscar a su amigo Hilario Acabas de decir que no tiene amigos Ay, bueno, sí tiene, pero son pocos Bueno Ay, hasta mañana Igualmente, mamá Qué buena pierna, como tu madre Muchachachera Todavía aguanto un piano Nadie me creería que ando tocando los... Que los espejos oyeron Esa sí que es una buena noticia, Gabino Es que la neta no me toma de sorpresa, ¿eh? ¿Te acuerdas que te lo dije? No Si bien que me di cuenta que le gustabas a la flor Qué bruto me vive, ¿verdad? Oye, ¿y qué pasó con Maite? ¿Cómo que ya te olvidaste de ella? Me la recuerdes, Hilario ¿Quién crees que anda por aquí? ¿Quién? Mauricio Gallardo Seguro volvió para casarse con ella Pues por mí que se case con quien quiera No quiero volver a verla en mi vida, Hilario La odio Aguas Aguas, Gabino Acuérdate que el odio al amor Nomás hay un paso Y donde hubo fuego En esas quedas Échame dos más de tinga, mi hija, por favor Oye, de veras que hay mujeres bonitas en México Leonora y Maite son una muestra de ello Mira cómo te cambió la cara Es que estoy feliz, Bill Por fin podremos explotar la mina Ah, no, no, yo me refería a otra cosa Ay, no, no, no me digas que Que no te dio gusto, veramente No, claro que sí, pero No habla de otra cosa Lo único que quiere es que me quede aquí Y no puedo Es imposible, tú lo sabes, Bill ¿Por qué no te casas con ella y te la llevas a mi pavo? No, 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 Bill ¿Estás loco? ¿Cómo me la voy a llevar para allá? ¿Por qué? No, date cuenta cómo es ella Mira, está tan enamorada de ti Tan enloquecida Yo estoy seguro que sería contigo al fin del mundo No, 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 la conozco muy bien No resistiría ni una sola semana en la selva Pues eso, sí Malvin Malvin ¿Qué? ¿Qué hay ahora que quiere, Mariana? Por más que trato, no puedo dormir No hago más que pensar y pensar Ay, pues ya no piense tanto Ni duérmase Ya tengo todo bien planado para escaparme Pero me falta dinero ¿Y qué quiere que yo haga? Que me lo prestes No me digas que no tienes Porque yo he visto que cuando viene tu hermana de visita Te da dinero Sí Pero yo lo necesito No quiero que me prestes mucho Solo un poco para poder pasar los primeros días que esté fuera Después ya veré cómo me las arreglo Te prometo que te lo pago, Malvin ¿Cómo? ¿Piensa matar a Karina para heredarla? Maite Monteverde Ahora vas a saber quién es Karina Rangel ¿Vio al señor Mauricio? Sí Estuve toda la tarde con él Con razón Se ve tan contentita ¿Y dónde está mi hermano? Ahí en su despacho Con permiso, Cholita Pásenle Trabajando estas horas Estoy revisando los estados de cuenta ¿Viste a Mauricio? Sí Estuve con él en el hospital ¿Quién es esta mujer, eh? Yo la conozco No, no la conoces, Mene Es Leonora Ah, tu alumna La que te trae por la calle de la amargura Exactamente Pues no sé Pero yo insisto en que la conozco Su mirada Me recuerda a alguien Qué curioso Mauricio dijo lo mismo el día que la conoció ¿Qué? ¿Mauricio la conoce? Sí, yo los presenté ¿No te comentó nada? No ¿Por qué tendría que hacerlo? Porque Leonora iba a ser su socia Por eso Mauricio está aquí No, pues yo no entiendo nada Tú me dijiste que la tal Leonora era una muerta de hambre No, no, no Un momento, un momento Yo nunca dije eso Bueno, pues yo así lo entendí Pues no Lo que pasa es que yo jamás pensé que tuviera tanto dinero Ah Entonces Te ocultó que era una niña rica Así es Y Leonora no fue la que me lo dijo Me enteré por Mauricio Después de lo que pasó Me sorprendió tanto ver llegar a Leonora al hospital Entonces, ¿ahora sí ya se hizo el negocio? Pues de palabra nada más, Pablo Hace falta firmar los documentos Espero que no tome mucho tiempo No, y cuéntame ¿Cómo viste a Maite? La vi feliz, mamá Pero no quiere que me vaya La entiendo Te quiere tanto que daría cualquier cosa porque te quedara Lo sé, mamá Pero no puedo hacerlo Tengo un compromiso que cumplir Primero hay que pagar todas las deudas que tenemos Me alegra mucho verte tan cambiado, hijo A mí también me gustaría que no te fueras Me duele saberte en un lugar con tantas carencias Pero al mismo tiempo Estoy muy orgullosa de ver lo responsable que te has vuelto Muchas gracias Bueno, te voy a acostar Que te alcance Y no se desvelen No, buenas noches Buenas noches Tía ¿Quién se iba a imaginar? ¿Que el de Andorra Luján? Era una chava Oye, ¿qué tal está, eh? Es atractiva ¿Te gusta? Sí, no lo puedo negar Pero es muy caprichoso Sí, licenciado Ya lo pensé bien Y me parece injusto perjudicar al señor Harrison Por algo en lo que él no tiene nada que ver Además, dice usted que es un buen negocio Entonces, ¿está completamente segura? Sí Mañana lo veo para ponernos de acuerdo en los detalles Está bien, Karina ¿A qué hora le parece bien? En el transcurso de la mañana paso a verlo Buenas noches, licenciado Mauricio me dijo que ya tiene el dinero para explotar la mina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!